Y mi fake, y mi fake, y mi fake Para el chaval amante de los nudos liricales En textos reales suenan duros, graves Y tú suenas chulo, vale Pero pa'l candao de flows terrao Yo tengo las llaves y sé Que hay productores carota como el TJ Que exportan a notas que van de protas como el Porta Y si no te importa el rap, solo te importa el cash Mejor abortao, córtate la horta Cuando rapé el rap, soto a mi squad Grande Lorean en el track, vas a acabar Más liao que el malo de los thundercats Flipao talofalos, mis nudillos Se separan para mostrar tres largas Desgarras en cada mano y se te desgarra el ano ¡Qué charla! Yo no soy tu hermano tonto, tú haces pop Yo soy un autobot, amo al hip hop y chano Cuando pillo el micro con un litro de birra en el estómago Creo una explosión de cara al público Millones de estrellas y un solo firmamento Montones de canciones bajo un mismo sentimiento Estad atentos, al pie del cañón es el nombre del disco Porque lanzo una bomba lapa en cada texto Sé modesto, si no sabes por qué haces esto Son horas sentao, fumao, tachando y escribiendo Porque siento lo que hago y hago lo que siento El corazón, el bombo y los nervios, el tempo Ahora estad atentos, no es de extrañar Que seamos creadores de rap de verdad Como el Yer, ser odiadores de comedores de caviar Pa variar rap De la Rue Squad y Sony Acae Goliath Si suena boom boom clap, es mi latido Hace tiempo ya que siento esto no me olvido Desayunando fails y cagando en tus oídos Yo cuando meto el sonido por lo que escribo Entonces vivo Si suena boom boom clap, es mi latido Hace tiempo ya que siento esto no me olvido Si suena boom boom clap, es mi latido Yo cuando meto el sonido por lo que escribo Entonces vivo Siempre hay un cerdo que conspira a tu espalda y te falla El puto cobarde que lanza la piedra y no da la cara El tonto del estadio que arrojó esa bengala Y ese en sí que no triunfó pero fue el mejor de la sala Tú para, te voy a pensar por un momento Tiro mi casa por la ventana en cada proyecto Escapo de la puta realidad y sus defectos Porque tan solo el que escapa es capaz de evadirse del resto Sigo escribiendo, fluyendo como trazo árabe Hace tanto que fui, que vine y vi lo que tú ahora ves Que tu cara es de lata y de lata lo que no eres Si tu cara ves fuma plata y empieza a parecer un cadáver Cada vez que me jodas eras blanco de mis iras Marujas me tiran mentiras, deliran, me inspiran friandad Son como yaquis de la marina Bagdad Os voy a enseñar a perder pa' que aprendáis a ganar Y si se trata de dar, no esperes que lo tengan en cuenta Si te toca recibir, se quejan del precio que cuesta Y te tratan de ruir, te tratan de derruir Olvidan así, el hoy por ti, mañana por mí Y en fin, así es como funciona esto El pobre ha cruzado de ladrón y el cabrón disfrazado honesto Por supuesto que me quema, fumo crema, escribo un tema Mejor libre y pobre que rico cumpliendo condena Con, se abre el telón, mi crossenón One two, no aguanto tú, decorado de cartón Y esa pose de rap el cabrón no me asusta Así, hay verdades como puños y esto es un gancho y costumba Y que jodan a todos esos que bailen listos A esos que bailen DJs y tan solo soy pincha disco Yo solo con sonar, suelo con sonar a cualquiera Si tú supieras, esta es la otra cara de la moneda Si suena boom boom clap, es mi latido Hace tiempo ya que siento esto, no me olvido Desayunando félix y cagando en tus oídos Yo, cuando meto el sonido, con lo que escribo Entonces vivo, suena boom boom clap, es mi latido Hace tiempo ya que siento esto, no me olvido Si suena boom boom clap, es mi latido Cuando meto el sonido, con lo que escribo Entonces vivo De la Rube Squad